¿Cuándo yo sé? ¿Listo? ¿Cuatro tarditas? El me pregunto, yo le pregunto. ¿El pregunto? No pregunto. ¿Va a cerrar más? ¡Ey, vamos a hablar! ¿Es la energía? ¿Es la energía que está buena o no? ¿Es la energía buena? ¿Es la energía que está buena? ¿Cómo es? ¡Ay, yo, yo, yo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Todos, todos! ¡Se la damos en 3, 2, 1! ¿Cuál crees que es el sentido de la vida? La vida no tiene sentido malparida Es una herida social que hizo la gente Que no piensa Pa' poder darle valor a su miserable existencia ¿Cuál es el valor de tu existencia? Lo que yo hago Y mi ganas de hacer hip-hop conciencia Mi ganas de rapear Lo que el cerebro piensa Y el amor que le dejo a cada puta competencia Dime, ¿cuál es la definición de hip-hop conciencia? Ninguno de las dos, por si acaso lo piensas Son personas que antes eran malparidas Que antes vendían droga y ahora en la bolsa Andan cambiando su vida Y tú vendes droga o cambias su vida Un poco de las dos, malparida Porque hay dolor en la droga Y te dejaré una herida Como para que te drogues de por vida ¿Y la droga duele o la droga quita el dolor? La droga inspira Para poder ser mejor Y cosas a la rima que le doy a esta marica Le di una dosis pa' que haga canciones infinitas ¿Y cuantas canciones crees que voy a hacer? Demasiadas, las que te den placer Las que hagan matar a San Pedro Le devuelvan la libra a Miguel Pero ninguna con este nivel ¿Qué quieres hacer? Haces demasiadas canciones Pero ninguna con ese nivel Porque el mío es superior Si se trata del papel Bien freestyle Ahorita mismo lo van a ver ¿Y qué van a ver? ¿No tienen que escuchar? Obviamente Pero también tienen que observar Porque se trata de transmitir Y de improvisar También las manos dicen lo que no La mente del rival Y el oído no es un material También para transmisión Obviamente Por eso escuchas, maricón Pero también utilizas la visión O sea que lo mío es sentimiento Arte, improvisación ¿Y qué más es? Es demasiado nivel Tanto que ni siquiera lo puedo entender Las palabras se me juntan Para poder definirlo Por eso puedo decir Que me queda grande decirlo O sea que te quedé grande No Me quedó grande Expresar Ese el cobarde Expresar Que vine a la batalla Va a pasar hambre Y que me las gané Así no pague inscripción y tarde Última ¿Qué más le voy a preguntar? Lo que quieras De eso se trata de improvisar Lo preguntaré al rival Sin saber qué piensas Pero qué es lo que dicen Las escritas Sus defensas Cabio, 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 cabio Un fuerte aplauso Muchachos Gracias Yo ya te gané en esta competencia Así como una artista Por eso los borraron Y fueron surrealistas Tú sabes que sí No insistan Porque ellos prefieren Cagarte en mi respeto Antes de bajar tus vistas Perro, no hay que ganarle Al contrincante Hay que ganarle A la pobreza A la corrupción Al hambre Todos se parecen a mí Cuando bajan al parque Hasta te pareces a mí Ambos queremos derrotarme Derrotarme obviamente Y adentro destrozo A los gaperos Que no soy coloso Al parque Odiarme No me hizo visajoso Odiarme y amarme Fue lo que me hizo grandioso Y que te hizo grandioso Pronunciar las palabras mal Y meterte dentro De ese maldito negocio Porque tú crees Que la gente no piensa Que es obvio Que yo valgo mucho Y por eso tú eres La nueva perra De este monopolio De este monopolio Pedazo de analfabeta Salga de la cárcel gratis Por eso me pasas La tarjeta Que me equivoco Pedazo de analfabeta Vieron que no soy La única persona Al que le quedan Grandes las letras Yo le gané en FMS Y en la actualidad Rimo analfabeta Con analfabeta Y es la verdad Antes ganabas Por gracias del rag Y que llegue yo Y te lo elimine Es acta de comunencia O casualidad Acta de comunencia O casualidad Y decías que yo me enredaba Vieron como lo hizo En realidad Por eso es que Le ganó Y nunca lo formulo Entendieron la definición La lengua El azote del culo La tarjeta Demasiado Y competente ¿Cuántas veces No le dices Eso a una persona Cuando es común Y corriente Yo erré Porque errar Es humano Y es un accidente Con que así se vive Con que así se siente Con que así se siente Hasta la definición En 3, 2, 1 Buen aplauso para Gafi Vamos de una prueba ¡Gracias!